Y vuelve para ti, el estilo incomparable, agrupación, amores, la cumbia, siempre con Tu bendición papá, eso sí Sin pensar me enamoré de ti, sin pensar te di todo mi amor Pensando que sería muy feliz A tu lado, ingrata mujer A tu lado, ingrata mujer Por eso yo pedí todo mi amor Creyendo en tus falsas palabras de amor Pero a tiempo me di cuenta de mi error Pues tú no vales ni mereces mi amor Mala mujer, tú no sabes querer Vete de mí, no quiero más tu querer Vete de mí, no quiero volverte a ver No te importó Aquel amor que te di Hasta mi familia dejé por ti Ahora vete Ya no quiero volverte a ver Rodrigo Flores Una más para gozar Bienvenidos Comercial y transporte Flores Sin pensar me enamoré de ti Sin pensar te di todo mi amor Pensando que sería muy feliz A tu lado, ingrata mujer A tu lado, ingrata mujer Por eso yo pedí todo mi amor Creyendo en tus falsas palabras de amor Pero a tiempo me di cuenta de mi error Pues tú no vales ni mereces mi amor Mala mujer, tú no sabes querer Vete de mí, no quiero más tu querer Vete de mí, no quiero volverte a ver El Chicleo Creaciones Leo Calidad sin límites Yo me enamoré de ti Pensando ser muy feliz Pero ya me di cuenta Del error que cometí Vete ya de mi lado Lo nuestro se terminó No vuelvas a buscarme No quiero más tu querer No quiero volverte a ver Yo me enamoré de ti Pensando ser muy feliz Pero ya me di cuenta Del error que cometí Vete ya de mi lado Lo nuestro se terminó No vuelvas a buscarme No quiero más tu querer No quiero volverte a ver George Musi Piura Jim Víctor Raúl Carpintería Metálica Cruzamos tupe Y nos vemos bailando y gozando Con eventos especiales mi pilar ¡Leguemos! ¡Eso sí! Sniperart 정도o Segura Por favor Por favor Listen To Or Por favor dieser